Spielberg, nace en Cincinnati, Ohio, 18 de diciembre de 1946. Es un director, guionista y productor de cine estadounidense. Se lo considera uno de los pioneros de la era del Nuevo Hollywood y es también uno de los directores más reconocidos y populares de la industria cinematográfica mundial. En sus películas, Spielberg ha tratado temas y géneros muy diversos. Sus primeros filmes de ciencia ficción y aventuras, como Tiburón, Encuentros cercanos del tercer tipo, la franquicia de Indiana Jones y el extraterrestre, son considerados arquetipos del cine de evasión, del Hollywood moderno. En años posteriores comenzó a abordar temas humanistas como el holocausto, el comercio atlántico de esclavos, los derechos civiles y políticos, la guerra y el terrorismo en películas como El color púrpura, El imperio del sol, La lista de Singler, Amistad, Salvando al soldado Ryan, Munich, Caballo de guerra, Lincoln o El puente de los espías. Candidato siete veces a los premios Oscar en la categoría de mejor director, obtuvo el premio en dos ocasiones, con La lista de Singler y Salvando al soldado Ryan. Tres de sus películas, Tiburón, El extraterrestre y Parque Jurásico, lograron ser las películas de mayor recaudación en su momento, y se convirtieron en verdaderos fenómenos de masas. En el mundo del espectáculo se le conoce como el rey Midas de Hollywood. Según la revista Forbes, el patrimonio de Spielberg asciende a 3.700 millones de dólares estadounidenses. Las ganancias de sus películas en todo el mundo, sin ajustar precios a la inflación, superan los 10 mil millones de dólares, lo que convierte a Spielberg en el director de cine con mayor recaudación de la historia. De su larga asociación con el compositor John Williams, han surgido algunas de las bandas sonoras más icónicas de la historia del cine. Su madre, Leah Adler, era pianista y restauradora y su padre, Arnold Spielberg, un ingeniero eléctrico que participó en el desarrollo de las computadoras. Pasó su infancia con su madre. Durante su adolescencia, se hizo aficionado a realizar películas de 8 milímetros con sus amigos. El primer corto lo rodó en el restaurante Pinacle. En la película se incluía la escenificación de los restos de un accidente de tren, preparado con su maqueta. En 1958, se convirtió en explorador, y para obtener la insignia del mérito, realizó un corto de 8 milímetros, de 9 minutos de duración, denominado el duelo final. Spielberg recordó el hecho años más tarde en una entrevista, pedí al jefe de exploradores si podía contar una historia con la cámara de cine de mi padre. Dijo que sí, y yo tenía la idea de realizar una de vaqueros. Lo hice y obtuve mi insignia de mérito. Así fue cómo empezó todo. A los 13 años, ganó un premio por una película de guerra de 40 minutos llamada Escape a ninguna parte, que se basaba en una batalla en el este de África. En 1964, a los 16 años, escribió y dirigió su primera película independiente, una aventura de ciencia ficción de 130 minutos llamada Luz de fuego, que más tarde inspirará a encuentros cercanos del tercer tipo. La película, que contó con un presupuesto de 500 dólares, se proyectó en el cine local, y logró recolectar 501 dólar. También hizo varias películas sobre la Segunda Guerra Mundial, inspiradas en historias de guerra contadas por su padre. Después del divorcio de sus padres, se trasladó con su padre a Saratoga, California, mientras que sus tres hermanas y su madre permanecieron en Arizona. Asistió a la escuela secundaria Arcadia en Phoenix durante tres años y se graduó en 1965. Después de mudarse a California, presentó una solicitud para asistir a la Escuela de Cine de la Universidad de California, en tres ocasiones, pero no tuvo éxito. Su verdadera carrera comenzó cuando ingresó en Estudios Universales, como pasante no remunerado, empleado siete días a la semana como colaborador del departamento de edición. Hizo su primer cortometraje para su presentación en salas, con la película Amblin, de 26 minutos de duración, cuyo título utilizó después para dar nombre a su productora, Amblin Entertainment. Director, tras ser contratado por la División Televisiva de la Productora Universal, empezó a dirigir episodios de series, de 1969 a 1976, y Columbo, de 1971 a 2003, pero el inesperado éxito de la versión para el cine de su telefilme El Diablo sobre Ruedas de 1971, lo llevó a estrenar en 1974 su primer largometraje, Loca Evasión. Si bien no fue dado a conocer hasta la posterior exitosa carrera del director, la película tuvo su éxito de crítica y de taquilla. La Universal depositó en él la confianza suficiente como para rodar Tiburón, 1975, película de gran presupuesto y rodaje extremadamente accidentado que se convirtió en uno de los títulos más taquilleros de la historia, e instauró el modelo moderno de superproducción, con elevados costes de mercadotecnia y efectos especiales. Spielberg rechazó dirigir Tiburón 2, King Kong y Superman, para desarrollar aquella historia que había escrito en su adolescencia. Así, en 1977, estrenó Encuentros Cercanos del Tercer Tipo, que fue un gran éxito y lo consolidó como el nuevo rey Midas del cine de Hollywood. En 1979 llegaría a la poco conocida 1941, un intento por incursionar en la comedia que fue un fracaso. Según palabras de Lucas, la dirección de Steve fue brillante, la idea, terrible. Como amantes de las viejas películas de aventura de los años 20 y 30 de Hollywood, Lucas le propuso a Spielberg escribir una historia con un aventurero arqueólogo como protagonista. El director aceptó el reto, y eligió como protagonista a Rison Ford, quien le había encantado en su rol de un solo. Por esa misma razón Lucas se negó, en un principio, pero finalmente el actor consiguió el papel de Doctor Indiana Jones. Cazadores del Arca Perdida, estuvo cargada de problemas, pero se convirtió en uno de los mayores éxitos de la década y revitalizó el género de aventuras. Mientras rodaba esta película, Spielberg decidió retomar el tema que más le interesaba, el espacio y sus habitantes. Por eso, tras terminar con Indiana Jones, se abocó a lo que, para muchos, es su obra maestra. En 1982, ET, el extraterrestre se convirtió en la película más daquillera de todos los tiempos, tras superar a la Guerra de las Galaxias, hasta que en 1993 la desplazó, Parque Jurásico, también dirigida por él. Spielberg se convirtió en uno de los más grandes cineastas de su época, e incluso de la historia del cine. Si bien sus siguientes películas no fueron fracasos, El color púrpura, El imperio del sol y siempre se alejaron bastante de sus proyectos anteriores. Tras estas tres películas que dejaron mucho que desear para la crítica y la taquilla, aunque no fueron consideradas malas, Spielberg volvería para fin de año con la tercera parte de Indiana Jones, fue un éxito. En 1991, decidió abordar los clásicos de Disney que había visto en su niñez, y eligió la historia de Peter Pan. Y aunque su versión de la historia original que quería filmar con actores no pudo hacerse, sí consiguió estrenar su propia versión, que sería una continuación a la historia conocida. En 1993, Spielberg continuó con su tendencia de estrenar, algunos años, dos películas al mismo tiempo. La primera de ellas fue Parque Jurásico, que revolucionó los efectos especiales en los años 1990. También de 1993, la lista de Sindeler por la que recibió un Oscar a mejor director y otro a mejor película. En 1997 estrenó Amistad y el mundo perdido, secuela de la entrega de 1993, y que sería la última de la franquicia con Spielberg como director, aunque no dejó sus funciones de productor. Al año siguiente eligió regresar a las historias de la Segunda Guerra Mundial, tema recurrente como director y productor, tanto en películas como series y videojuegos, con Salvando al Soldado Ryan, que le valió su segundo Oscar a mejor director. Inteligencia Artificial, fue otra de sus películas cuestionadas por la taquilla, la crítica y la audiencia, pese a ser una obra homenaje a Stanley Kubrick. Al año siguiente estrenó Atrapame Si Puedes. En ese mismo año también estrenó Minority Report. En 2004, Spielberg dirigió, la terminal. Spielberg, fue vapuleado por la crítica, por un lado, y por los fans, por otro. Primero con Múnich, que retrató el atentado terrorista palestino, conocido como Masacre de Múnich, en los Juegos Olímpicos de Múnich 1972. La película no gustó a ninguna de las dos partes, los judíos le pusieron en su lista negra y a los propalestinos esa equidad les molestó. Spielberg se defendió de esas críticas diciendo, si fuera necesario, estaría dispuesto a morir, tanto por Estados Unidos como por Israel. En 2005, también estrenó La Guerra de los Mundos, que para muchos fue una increíble película pero para los fanáticos de la versión original, la de Spielberg no se encontró a la misma altura. Lucas lo convenció de volver con la retrasada cuarta entrega de Indiana Jones. Bastante cuestionada antes de su estreno, Indiana Jones y el Reino de la Calavera de Cristal, 2008, no recibió tan malas críticas. En 2011 estrenó dos películas, primero Las aventuras de Tintín, El secreto del unicornio, celebrada por su animación por captura de movimiento, pero ignorada en gran medida en la ceremonia de los Oscar. Solo consiguió una nominación a Mejor Banda Sonora, pero ganó el Globo de Oro a la Mejor Película Animada. También en 2011, estrenó otra película bélica, situada en la Primera Guerra Mundial, Caballo de Guerra. En 2012, Spielberg estrenó Lincoln, la película sobre el prócer norteamericano. Su siguiente película fue una adaptación cinematográfica de la novela, Player One. Gracias por ver este video, y por apoyar al canal con tu suscripción, indícanos si te gustó, con un me gusta, cualquier comentario o sugerencia es bienvenida, hasta un próximo video.